En cualquier país del mundo lo más importante es el emprendimiento, el inicio de una empresa. El año pasado se crearon 950.000 empleos, el 80% fueron generados por el emprendimiento y mucho de este emprendimiento es la mujer, por lo tanto tenemos características distintas. Pero el único consejo que le puedo dar yo, si quiere emprender, sea diferente. Si usted va a poner un almacén igual uno al lado del otro, lo único que están haciendo es repartirse la torta. Sea creativo en su emprendimiento y dele posibilidad a sus trabajadores de también ser creativo. El capital humano es de una potencialidad en su creatividad inmensa. Espero que con su emprendimiento dé trabajo y trabajo con seguridad.